De la Minyamal, ay de la Minyamal, ya estoy ido, os voy a hablar de Ilash Moriba, que sabéis que en este canal hemos hablado mucho de su caso, creo que la forma mía de hablar del caso de Ilash Moriba, creo que a Ilash Moriba no le ha gustado, me comentaron en su momento que Ilash Moriba sí que había escuchado mis vídeos y su familia también y no les habían gustado ni un pelo mis comentarios, que mis comentarios eran, te estás equivocando, estás persiguiendo el dinero por encima de tu felicidad deportiva y con lo que ya ganas en el Barça y con lo que te están ofreciendo, vas a ser millonario y encima te van a estar cubriendo y te van a estar protegiendo y van a tener un plan, porque como eres de la cantera se lo pueden permitir, se pueden permitir seguir cuidándote hasta que llegues a cierta edad, sin embargo, sin embargo, si te vas al Leipzig por 25 millones, el Leipzig se ha jugado 25 millones, que para el Leipzig 25 millones es como para el Barça 50, entonces, si el Barça ficha a un tío por 50, le van a poner una presión para que rinda, que vas a flipar, lo mismo que le pasa a Ilash si se va al Leipzig, el Leipzig va a querer que este jugador rinda, ya no es un elemento a cuidar y a proyectar, es un elemento que tiene que dar rendimiento inmediato, porque me he gastado la pasta, no he comprado a un tío para enseñarle, no he comprado a un tío para educarle, no he comprado a un tío para mimarle y cuidarle, he comprado a un tío para que me den unos resultados muy particulares, por eso el error, siendo tan joven, de irse a Alemania, además, que son muy exigentes con ciertos temas físicos y tal, y la disciplina, cuando aquí en el Barça tenías una ruta de tal, esto, sentó mal, bueno, porque para mí, no sé por qué sentó mal, porque para mí era un consejo bastante obvio, era un bastante obvio, si hubiese sido mi hermano, mi vecino, mi amigo, no sé, mi hijo, hubiese tirado por esa ruta, porque ya con lo que estaba ganando aquí, es que ya estaba siendo, estaba cobrando un dinero que hay gente que no gana en su vida, entonces, bueno, pero, pero, tengo que deciros, que cuando he leído las declaraciones de Ilash Moriba, se detecta fácilmente que el chaval ha aprendido mucho la lección, ha aprendido mucho la lección, y tiene pinta, tiene pinta de que ha madurado un huevo, él solo, bueno, él solo, a ver, como todo el mundo, todos maduramos solos, rodeados de gente, pero tiene pinta de que ahora, poco a poco, está empezando a tomar control de su propia vida deportiva, ya no tiene a esos agentes, que intentaban, bueno, los debe tener, pero me refiero que ahora él ya, seguramente está empezando a imponer su criterio, y no el criterio que le pueden poner gente que en lugar de pensar en su bienestar deportivo, han pensado en su cartera, y esto es así, esto es lo que Ilash y su familia en un momento seguramente perdieron de vista, el hecho de que los agentes se presentan como tus amigos, pero cuidado, no todos son tus amigos, algunos pueden serlo, pero al final hay que entender que los agentes viven de venderte, el incentivo que tienen es venderte, no tienen incentivo de que no te vendan, no venderte, y que tú renueves con el Barça, con un contrato, digamos, más bajo que el del Leipzig, a ellos les supone una comisión sobre tu salario, mucho más pequeña, que si hay un pelotazo con el Leipzig, en el Leipzig te pagan más, tres veces más, y encima está la comisión por los 25 millones entre clubs, que también le van a pagar a los agentes, por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dice lo siguiente, Ilash Moriba, dice, creo que uno no es muy bueno ayer, espera, os voy a leer el artículo entero, en su entrenador declarado tener muchas ganas de recuperar, espera, es que lo ha fichado el Getafe, a ver si me he dejado algo, bueno, no, dice, lo ha fichado el Getafe y dice lo siguiente, creo que uno no es muy bueno ayer y muy malo hoy, he tenido errores y de eso se trata la vida, he tenido errores, de aprender lo que uno ha hecho, le tengo un grandísimo amor al club de mi vida, el Barcelona, tuve errores y ahora estoy en un momento en el que quiero que todo el mundo vea al jugador que vio, que vio en el Barça, que despuntaba como un jugador que tenía muchísimo futuro, dice, estoy con ganas de empezar a jugar aquí, en el Getafe, que todo el mundo me empiece a respetar como lo hacía, mira, se tomó una decisión correcta o no, o sea, él ya lo deja así, la verdad es que estoy contento ahora de estar aquí y quiero demostrar que sigo siendo el mismo y quiero trabajar para ello. Sobre Bordalás dice, es alguien a quien le tengo que agradecer mucho, a pesar del mal momento que pasé, supo sacar lo mejor de mí y motivarme, hubo momentos en los que perdí la confianza en mí y espero que ahora volvamos a hacerlo, es uno de los mejores o el mejor entrenador que he tenido, imagínate si la barra de medir está baja, vengo con ganas a darlo todo por él porque ha confiado en mí y luego ha dicho, no quise escuchar más cosas porque conozco a Bordalás, sé lo que pide y sé lo que puedo dar, quiero empezar a disfrutar del fútbol cada semana y que lo que se hable sea malo de mí, no sé qué es esto, la gente que no me conoce nunca he hablado, no tengo que dar explicaciones a la gente de lo que habla de mí, solo quiero ser como cualquier niño que empieza a jugar ahora, solo quiero disfrutar del fútbol, o sea que, bueno, dice, es lo mejor que he hecho, no haber y no dar declaraciones porque cada cosa que diga lo van a tomar a mal y prefiero estar centrado en el fútbol, no estaba jugando en Alemania, tenía la Copa de África con mi país y conocía a Bordalás, me dijo que quería que viniera al Getafe y no quise escuchar más ofertas, no sé si había más, pero fijaros que ya, ya sí, bueno, y dice, necesito jugar, volver a recuperar minutos y demostrar de lo que soy capaz. Fijaros en una cosa importante, que aquí ya no elige por un tema económico o por un tema de esto o de lo otro, aquí ya elige por un tema deportivo, por un tema de felicidad deportivo. ¿Con qué entrenador me he sentido a gusto? ¿Con Bordalás? ¿Dónde? En el Valencia, porque recordad que Bordalás cuando estuvo Elas era en el Valencia. ¿Dónde está Bordalás ahora? En el Getafe. ¿Me quiere? Hay otros que quizá también me quieren, me da igual. Yo sé que con este tío he sido feliz, por lo tanto vuelvo donde esté este tío, aunque sea el Getafe, aunque no sea el Barça, ni el Madrid, ni ningún equipo grande, me voy donde sé que voy a ser feliz. Y aquí ya no hay agentes, ni padres, ni nadie que pueda venir a decirle ni mu, porque él ya está yendo donde él ve. Porque yo creo que ahora se ha dado cuenta de que si quiere volver a ser un gran jugador y quiere que luego, cuando se le acabe el contrato con el Leipzig, alguien le fiche con un buen contrato, va a tener que demostrar que vale para la primera división y para estar en un equipo de élite. Y para eso tiene que jugar bien, y para eso tiene que estar a gusto y feliz. Me parece una buena decisión y me gusta porque yo siempre he dicho que Ilash Moriba podía. O sea, que el error no era fatal, porque se había ido muy joven. Acordaros de gente como Xavi Simons, o hay jugadores que recomponen muy bien su carrera futbolística porque con 20-21, no sé cuántos tiene ahora Ilash, es muy joven todavía. Entonces, todavía tiene tiempo de darle la vuelta. Y creo que escuchándole hablar ahora, leyendo las declaraciones, digo, hostia, igual este tío sí que le da la vuelta. O sea, no descartaría que Ilash Moriba le dé la vuelta a la situación y empiece a disfrutar de verdad del fútbol. ¡Suscríbete!